Bienvenido o bienvenida a este curso básico de HTML. En este curso vamos a ver las bases del lenguaje de mercado con el que están hechas todas las páginas web. Mi nombre es Kiko Palomares, soy desarrollador web desde hace más de 10 años y en este curso te voy a enseñar paso a paso y de forma práctica las bases de HTML. Primero, antes de pasar a la acción y empezar a tocar código, vamos a ver una pequeña introducción de HTML. Así que, vamos a comenzar. Bien, en primer lugar veamos qué es HTML. HTML es el lenguaje de mercado estándar para crear páginas web. HTML significa Hypertext Markout Language, que es lenguaje de mercado de hipertexto en español. HTML lo que hace es describir la estructura de una página web. Consiste en una serie de elementos, HTML se compone de una serie de elementos y estos elementos lo que hacen es que le dicen al navegador cómo mostrar ese contenido que contiene nuestro documento de HTML. Estos elementos de HTML se representan con etiquetas y estas etiquetas lo que hacen es encapsular el tipo de contenido que tiene ese documento, como por ejemplo pueden ser títulos, párrafos, tablas, etcétera. Tenemos un montón de tipos de contenido. Y por último, los navegadores no muestran las etiquetas HTML. Lo que hacen es usar esas etiquetas HTML para representar el contenido de la página, para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, saber qué es un título, qué es un párrafo, etcétera. Aquí podemos ver un ejemplo de un documento de HTML. Aquí podemos ver el contenido, que sería esto es el titular y esto es un párrafo, eso es el contenido. Y podemos ver también las etiquetas. Es lo que hablábamos antes de que HTML lo que tiene es etiquetas para encapsular ese contenido. Vamos a ver ahora parte por parte qué significa cada cosa. En primer lugar, lo que tenemos es el Doctype HTML, que esto lo que hace es definir que el documento es HTML5. Es decir, que estamos usando la versión 5 de HTML. El siguiente elemento que teníamos es HTML y este es el elemento raíz de la página. Todas las páginas HTML contienen esta etiqueta y dentro de esta etiqueta ya va todo el contenido del HTML. Después veíamos que teníamos la etiqueta HEAD. Esta etiqueta lo que tiene es información sobre el documento en sí. Esta información no se ve. Tan solo es información para el documento, pero no se renderiza, no se visualiza. En el navegador no se ve esta información. Después teníamos dentro de la etiqueta HEAD teníamos el TITLE. Esta etiqueta HEAD TITLE es el título del documento. Este título, por ejemplo, es el que se ve en la barra del navegador arriba, en la pestaña. Ese es el título. Después tenemos la etiqueta BODY. Aquí ya están los elementos visibles. Es decir, todo lo que pongamos dentro de la etiqueta BODY es lo que va a renderizar el navegador. Es lo que se va a ver en nuestra página web. Después teníamos la etiqueta H1, que lo que hace es definir un encabezado o un titular de la página. Y la etiqueta P, que lo que hace es definir un path. HTML TAX. TAX es etiqueta en inglés. Unas veces me oiréis decir TAX porque estoy acostumbrado a decirlo así, pero son las etiquetas. Cuando decimos TAX o etiquetas nos estamos refiriendo a la misma cosa. Las etiquetas HTML son nombres de elementos rodeados de corchetes angulares. Los corchetes angulares son estos que vemos aquí. Son los símbolos de mayor y menor que. Y una estructura con una etiqueta es esta que teníamos aquí. Primero tendríamos la etiqueta, como vemos en el ejemplo de aquí. Después tenemos el contenido y después tenemos el cierre de la etiqueta. Esto es lo más normal, es la estructura más normal que tienen las etiquetas HTML. Estas etiquetas HTML normalmente vienen en pares, es decir, vienen de dos en dos. Como por ejemplo ahí vemos la etiqueta P, que viene primero la etiqueta P y después la etiqueta P, pero con un slash antes de lo que es la. La primera etiqueta es la etiqueta de inicio o de apertura, son los dos nombres que se le puede dar. Y la segunda etiqueta es la etiqueta de final o de cierre, son los otros dos nombres para esa etiqueta final. Y la etiqueta esta final, como vemos, se inscribe igual que la etiqueta de inicio, pero con una barra diagonal insertada antes del nombre, con ese slash que tenemos ahí. Esta es la manera de distinguir una etiqueta de apertura de una etiqueta de cierre. Por otro lado tenemos los navegadores. Los navegadores, el propósito de un navegador es poder renderizar, poder leer los documentos HTML y mostrarlo. Todos conocéis muchos navegadores, seguramente ahora mismo me estás viendo desde un navegador, que puede ser Chrome, Edge, Firefox, Safari, en fin, tenemos varios. Aquí cada uno elige el que más le gusta. Y el navegador lo que hace no es mostrar las etiquetas HTML, o sea, las etiquetas en sí no se muestran, no se ven. Pero las utiliza para determinar cómo va a ser ese contenido. Aquí tenemos el ejemplo del que hemos visto antes, que teníamos escrito es un titular dentro de la etiqueta H1 y esto es un párrafo dentro de la etiqueta P. Y como vemos, el navegador lo que está renderizando, lo que está mostrando por pantalla es esto de aquí. Como vemos, tenemos tamaños diferentes, porque el navegador sabe que un titular es más importante y los pone más grande, y un párrafo no y lo pone más pequeñito. De eso dependerá según dónde metamos la información dentro de una etiqueta a otra, de cómo el navegador la va a mostrar. Vale, y ahora tenemos por aquí la estructura de una página web. Para que os hagáis la idea, para que te hagas a la idea, yo lo que quiero es que te quedes con el concepto de que al final las etiquetas son como cajas. Vale, son como cajas y dentro de estas cajas tenemos más cajas. Y aquí en esta estructura yo creo que se ve bastante bien, que primero tenemos como la etiqueta grande, la caja grande, que es el HTML. Y dentro de ahí tenemos más cajas, la etiqueta head era la siguiente, y ahí que eso es otra caja con más cosas, con información que no se va a renderizar, con información que no se va a ver. Esos son datos. Y después tenemos la caja del body, digamos, la etiqueta del body, que todo lo que metamos ahí, que es la zona que tenemos en esta imagen de color blanco, esa es la zona que sí que se va a ver, que sí que va a mostrar el navegador. Como podemos ver, tenemos la caja del título, la del párrafo, en fin. Quiero que te hagas la idea y que veas exactamente que la estructura de un HTML son como eso, son como cajas dentro de cajas. Por lo tanto, es muy importante que la caja esté cerrada. No podríamos aquí poner, por ejemplo, el HTML arriba y abajo no ponerlo porque la caja quedaría abierta y ahí tendríamos un fallo, ¿vale? O sea, imagínatelo así, como cajitas dentro de cajitas. La declaración doctype. Vale, la declaración doctype lo que hace es representar el tipo de documento para que los navegadores sepan qué versión de HTML estamos utilizando. Y en función de eso, mostrarlo de una manera u otra. Esta declaración debe aparecer tan solo una vez y lo tiene que hacer arriba de todo, ¿vale? Antes de abrir la etiqueta de HTML, antes de abrir nuestra primera caja, deberíamos de poner lo que es el doctype. Y como hemos visto antes, el ejemplo que hemos visto, tenemos la declaración doctype de HTML5, que es como la que vemos ahí, que es la que vas a utilizar tú, ya que es la última versión y no vamos a utilizar otra versión de HTML. Así que siempre pondremos ese doctype en todos nuestros documentos de HTML. Las versiones de HTML. Tenemos varias versiones de HTML, desde el año 91, que salió la primera, hasta el 2014, que salió HTML5, que es la última, ¿vale? Y la más actualizada. O sea, tú usarás la versión de HTML5 y la verdad es que tienes suerte de utilizar la versión de HTML5. Porque yo cuando comencé, todavía no existía HTML5. Cuando yo comencé, empezaron a hacer pre-release de HTML5 y se sabía que iba a ser de tal manera. Estaba en versiones de prueba y tal, pero todavía teníamos que utilizar HTML4.01. Y eso la verdad es que comparado con HTML5 era un jaleo. Menos mal que salió HTML5. Yo empecé a lo mejor sobre el 2010 o por ahí a aprender HTML5 y ahí ya se empezaban a rondar las cosas que iban a salir en HTML5. Y la verdad es que, por ejemplo, en los formularios, en los vídeos, todo esto antes era un jaleo hacerlo con las versiones anteriores a HTML5. Y ahora la verdad es que tú tienes mucha suerte de comenzar con esta versión. Ahora que ya hemos visto qué es HTML, vamos a pasar a la forma práctica y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, yo tengo por aquí abierto mi Visual Studio Code y lo primero que voy a hacer es que yo tengo aquí una carpeta abierta que se llama HTML y me voy a crear un elemento, un fichero, ¿vale? Al cual lo voy a llamar index.html. Y esto ya será un elemento de HTML, un archivo de HTML. Pues bien, los archivos de HTML, los documentos de HTML vienen dados por la etiqueta Doctite, que aquí estamos viendo ya que el Visual Studio Code me está sugiriendo que ponga el Doctite de esta manera, así que le voy a hacer caso y automáticamente me lo rellena. Este Doctite es el Doctite más moderno que tenemos, es el de HTML5 y es el que deberías estar usando. Es posible que te encuentres otros más largos y con otros atributos y otras cosas ahí dentro, pero el que tienes que utilizar es este, que además es el más sencillito de poner. Después el siguiente elemento, la siguiente etiqueta que tenemos que poner es la de HTML, que como veréis esta etiqueta se abre y se cierra con otra etiqueta de HTML cerrada que tenemos aquí. De esta manera todo lo que pongamos aquí será nuestro documento HTML. Lo siguiente que tenemos que poner es nuestra etiqueta HEAD, esta que tenemos aquí. Y aquí pues será una serie de información, de metadatos, que no se van a visualizar en el navegador, pero que serán importantes para terminar de definir lo que es el documento de HTML. Y por último aquí vamos a tener la etiqueta body, que como veis pues aquí dentro de esta etiqueta body va a ir lo que es todo el documento o toda la información que va a ser visible por navegador. Por ejemplo, si yo quisiera poner pues un titular, puedo poner aquí H1, que de esta manera estamos poniendo un titular y aquí puedo poner titular. Y este titular se va a ver en mi navegador. De hecho, vamos a probarlo. Lo que voy a hacer es, aquí en el Visual Studio Code tiene una función que si hago clic sobre el index HTML puedo hacer el Open with Light Server. Esto me lo va a abrir en el navegador, así que vamos a darle. Como estamos viendo, yo me he puesto aquí a un lado, a la derecha me he puesto el navegador con lo que es el HTML abierto y al otro el código para que podamos ver al mismo tiempo los cambios que vamos haciendo. Pues bien, aquí estás viendo nuestro titular. Ya tenemos aquí nuestro titular y se ve perfectamente porque está dentro del body. Si yo, por ejemplo, quiero añadir un párrafo, pues puedo exponer la etiqueta P, ¿vale? Y dentro aquí pues puedo poner un párrafo. Y aquí estamos viendo pues que se ve mi párrafo aquí. Voy a dar un poquito de zoom para que lo veáis mejor. ¿Vale? Ahí, a 100, a 200. Y aquí vemos el titular y puedo poner un párrafo abajo, ¿vale? Como ya hemos visto, el titular lo hemos puesto en la etiqueta H1. Pues bien, tenemos diferentes tipos de titulares y tenemos diferentes tipos de Hs. Aquí estamos viendo que tenemos el H1 para los titulares principales, los más importantes. Tenemos el H2 que también es para otro titular un poco menos importante que el H1. Y lo mismo tenemos el H3, 4, 5 y 6. Va de más importante que es el 1 al menos importante que es el 6. Y como veis, por defecto, cuando creamos estos titulares, vamos a poner aquí titular H2, veremos que aquí es un poquito más pequeño. Esto como lo representa el navegador, a priori es por tamaño. Si pongo un H3, veremos aquí, voy a poner titular H3, veremos que este será también un poquito más pequeño. Y si ponemos, seguimos poniendo pues el H4, por ejemplo, es más pequeño todavía. Y así con todos, ¿vale? Hasta el H6 que es el más pequeño de todos. Esto después de los tamaños y tal no es realmente importante porque tú después lo puedes cambiar utilizando CSS, ¿vale? Que no hay ningún problema. Que por cierto, si quieres aprender CSS, en mi canal tendrás una lista de reproducción que es un curso completo de CSS. Así que vete para allá si no sabes CSS. Como ya hemos visto, para definir diferentes párrafos, pues podemos utilizar la P. Si yo pongo aquí, si esto por ejemplo me lo copio y lo pongo por aquí abajo, pues ahora lo que tengo son dos párrafos. Tengo un titular y dos párrafos. Así puedo definir pues los párrafos que sean necesarios. Después, ¿cómo podemos poner, por ejemplo, enlaces? Pues esto es la etiqueta A. La etiqueta A es la etiqueta de enlace. Que como veis aquí, dentro de lo que es la etiqueta A, puedo poner el enlace, ¿vale? Pero esta etiqueta necesita tener atributos. ¿Qué son los atributos? Bien, pues es información extra que no cabe o que no se puede poner dentro de lo que es la etiqueta. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo poner la palabra enlace, pero necesito poner el enlace a donde va en algún sitio. Pues eso se hace aquí. Y tenemos aquí lo que es el href, ¿vale? El atributo href, que aquí lo ponemos igual, lo ponemos entre comillas y aquí dentro podemos poner a dónde queremos que vaya. Por ejemplo, yo puedo poner http s dos puntos y puedo poner aquí kikopalomares.com y de esta manera este enlace está llevando a mi web. Así que yo voy a poner aquí, por ejemplo, página de Kiko. Y ahora estamos viendo aquí página de Kiko. Y cuando yo clique en este enlace, pues me llevará a mi página web. Vamos a clicar. Y efectivamente, pues aquí tenemos mi página web que ya me la ha abierto. Vámonos para atrás. Bien, más ejemplos que tenemos aquí en HTML. ¿Qué pasa si yo quisiera poner, por ejemplo, una imagen? Pues puedo poner aquí la etiqueta img. Le puedo poner el atributo src, ¿vale? Y dentro del src lo que le voy a poner es la ruta a la imagen que quiero poner. Y este atributo es un poco especial porque no le metemos más información dentro de lo que es la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, ¿no? Aquí teníamos la P, esta es la etiqueta de apertura, y aquí tenemos la etiqueta de cierre. Y entre ambas etiquetas tenemos la información. Lo mismo con la A. La A, esta es la etiqueta de apertura. Tenemos la información del nombre del enlace. Y tenemos la etiqueta de cierre. Pues bien, aquí en las imágenes es solo una etiqueta de apertura y ya. De hecho, esto yo lo puedo cerrar aquí así. Podemos ponerle el slash este o no ponérselo, da igual. Y ya tenemos la etiqueta por sí sola. No hace falta ponerle una etiqueta de cierre. No existe. Esto que voy a poner no existe. De hecho, fíjate que ya ni me ha dejado el Visual Studio ponerlo. Esto está mal, ¿vale? Esto no existe. Esta etiqueta de aquí no hay que ponerla. Solo con esta ya sabe el navegador, que es una etiqueta IMG, que no tiene etiqueta de cierre. Pues dentro del SRT lo que tenemos que hacer ahora es poner una URL a una imagen cualquiera. Por ejemplo, para que lo veáis, me voy a venir aquí a Google. Vamos a ponernos a Google Imágenes. Vamos a poner, por ejemplo, Wallpaper y vamos a buscar. Y aquí me salen, pues, una serie de imágenes, como estamos viendo. Pues bien, vamos a coger, por ejemplo, esta de Spiderman, de Mike Morales. Y le voy a decir aquí, y le puedo decir aquí Copy Image Address. O le puedo decir Open New Tab. Esto me lo abrirá, pues, en una nueva tab, como estamos viendo aquí. Esta es de buena calidad, ¿eh? Es grande la imagen. Bien, entonces lo que puedo hacer es copiarme esta URL, ¿vale? Y aquí le puedo poner la URL y esta será, pues, la URL de nuestra imagen. Y si ahora nos vamos a nuestro archivo de HTML, aquí estamos viendo que ya se está viendo aquí la imagen. Se ve enorme, eso sí. Como tiene mucha calidad esta imagen, se está viendo muy, muy grande. Entonces, lo que podemos hacer para que no se vea tan grande es aquí ponerle otro atributo más, que es el Width. Con el Width, que es ancho en inglés, podemos decirle que esta sea, por ejemplo, de 300 píxeles. Y de esa manera la imagen ahora se nos rescala y, como veis aquí, pues, ya está más pequeñita. Que la queremos más pequeña, 200 píxeles. Y aquí la imagen, pues, se nos hace más pequeña todavía. En la próxima clase vamos a tratar el concepto de elemento, que es muy importante en HTML. Pero ya verás que es muy fácil. En HTML tenemos los que son los tags, que son etiquetas en castellano. Pues un tag se abre, como estamos aquí, tenemos este es el tag de apertura, la etiqueta de apertura. Y tenemos aquí la etiqueta de cierre. Todos los tags en HTML, o la gran mayoría de ellos, tienen estas dos partes. Bien, pues, todo lo que pongamos dentro del tag, por ejemplo, aquí puedo poner contenido, puedo poner texto, puedo poner títulos, lo que sea. Es el contenido de ese tag. ¿Vale? Y todo junto, tanto el tag como el contenido, forman lo que son los elementos de HTML. Es decir, un elemento de HTML es todo. Es la suma del tag y del contenido y del tag de cierre, si es que lo tiene. Y de los atributos, si tienen, aquí podríamos poner atributos o lo que sea. Este tag que yo he puesto aquí me lo he inventado. No existe ningún tag que se llame tag. Por ejemplo, vamos a poner uno de verdad. Vamos a poner, por ejemplo, el tag de un titular. Pues para esto tenemos el H1. ¿Veis? Aquí ya el Visual Studio Code me lo está subiendo. H1. Se abre el tag, cerramos el tag y todo lo que yo pongo aquí dentro es el titular. Aquí puedo poner el titular del documento. ¿Vale? Pues esto de aquí es un elemento HTML. Todo esto es un elemento. Vamos a poner, por ejemplo, otro titular menos importante. Un H2. Pues aquí pongo segundo titular. Y este titular de aquí es un elemento. Este H2 es un elemento. Y este de aquí es otro elemento. Ahora mismo tenemos dos elementos HTML por pantalla. También tenemos elementos que no se cierran, que no tienen esta segunda parte del tag. Por ejemplo, vamos a crear aquí un párrafo. ¿Vale? Si yo tengo aquí un párrafo y le meto aquí un Lore en Ipsum. Aquí tenemos, por ejemplo, un Lore en Ipsum metido. Yo aquí, entre medio de este párrafo, por ejemplo, aquí, puedo poner un tag que se llama el BR. Aquí lo vamos a ver, BR, que no necesita cerrarse. Como veis, yo aquí abro el tag y no lo cierro ni nada. ¿Por qué? Porque este es un tag que funciona, digamos, por sí solo. No tiene ningún tipo de contenido ni nada. El BR significa o viene de break en inglés, que es romper. Y lo que hace es que esto te lo separa en una línea, en otra línea nueva, por ejemplo. Vamos a ejecutar esto para que lo veamos. Voy a hacer aquí un OpenWithLiteServer de este archivo HTML. Aquí estamos viendo el documento y, como veis, justo aquí me ha hecho un salto de línea. Esta palabra de aquí no la continúa aquí. ¿Por qué? Porque le he metido un break. ¿Vale? Para eso sirve la etiqueta de BR. Tenemos también otras etiquetas, como el BR, como, por ejemplo, puede ser el IMG, que tampoco tiene tag o etiqueta de cerrado. Simplemente tiene la de apertura y ya está. Podemos aquí poner el SRC, aquí, donde iría la ruta de la imagen. La ruta. Y esta etiqueta no tendría otro tag. O sea, no existe de poner aquí el IMG de cerrado. Esto no existe, ¿vale? Esto está mal. Es simplemente así, porque no necesitamos ponerle nada más. En HTML también tenemos elementos anidados. ¿Qué quiere decir esto de elementos anidados? Pues quiere decir que tenemos elementos dentro de elementos. Por ejemplo, vamos a crear aquí un archivo de HTML bien, con todos los atributos que necesita, con todos los tags, perdón. Por ejemplo, aquí en Visual Studio Code tiene una forma en que yo, escribiendo HTML, ya me sugiere aquí que me escriba el HTML5, que como veis aquí, a la derecha ya me está mostrando lo que me va a escribir. Así que le voy a dar aquí y automáticamente ya me crea lo que es la estructura de HTML5. Bien, que como veis, pues aquí tenemos varias etiquetas. La etiqueta de HTML que se abre aquí y se cierra aquí, pues todo esto de aquí es el elemento HTML. La etiqueta de head que se abre aquí y se cierra aquí, pues todo esto es el elemento de head. Aunque dentro contenga otros elementos. Por eso son elementos anidados, que están dentro de otros elementos. Por ejemplo, en la etiqueta de body, que la tenemos aquí, que es todo esto, que se abre aquí y se cierra aquí, yo puedo crear un h1, ¿vale? Como teníamos antes y es el titular de mi web. Pues este h1 es un elemento anidado del body. ¿Por qué? Porque está dentro del body. Pero es que a su vez el body es un elemento anidado del HTML, porque está dentro del HTML. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no nos olvidemos de cerrar los tags, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo poner esto así, el titular sin el tag de cierre o, por ejemplo, aquí abrir un párrafo y olvidar... Voy a poner aquí el lore en Ipsum, mira, como veis también te lo rellena el Visual Studio. Y olvidarme de poner aquí el cierre del párrafo. Esto está mal y es muy importante que no nos olvidemos nunca de cerrar los tags cuando son tags que se cierran. Como hemos dicho, los VRs o las imágenes, no, ¿no? Pero los otros es muy importante que nos acordemos de cerrarlos. Y como veis, las herramientas ya como Visual Studio Code, cuando pones el tag, automáticamente te lo cierra para que no se te olvide de cerrarlo. Así que ten en cuenta que es muy importante acordarse de cerrarlos. Si es verdad que HTML5 tiene la capacidad de, por ejemplo, algunos tags, como por ejemplo lo de los párrafos, que si no los cerramos no pasaría nada. Si yo me vengo aquí, veréis que el párrafo se está viendo igual y no hay problema, pero yo no lo he cerrado. Aunque realmente esto funcione, es mejor no fiarse mucho y cerrar siempre todas las etiquetas que tengamos. Otra cosa referente a esto también que es importante que lo sepas es que, por ejemplo, HTML le da igual si tú pones las cosas en mayúsculas o en minúsculas. Esto es un párrafo, por ejemplo, pero si yo pongo aquí otro con la P minúscula, pues también es un párrafo. Si nos vamos a la web, vamos a ver que realmente ambos están funcionando y no parece que pase nada y realmente es que no pasa nada. Pero esto es una mala práctica. Nunca debes de poner los tags en mayúscula. Siempre todos los tags en minúscula. Esto siempre tiene que estar así, siempre en minúscula. Es una mala práctica. Aunque te lo permite HTML y todo funcione tan bien, siempre hay que ponerlo todo en minúscula. Acuérdate. Bien, pues ahora que ya sabemos qué son los elementos, vamos a ver y cómo podemos poner los atributos y para qué sirven tan bien. Eso lo vamos a ver en la clase de ahora. Bueno, pues para empezar yo me he abierto aquí el Visual Studio Code. Lo primero que voy a hacer es crearme un archivo de index.html. Aquí como estáis viendo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear la plantilla de HTML5 por defecto. Como veis aquí, el Visual Studio Code ya hace el trabajo por nosotros y nos la rellena utilizando esto. Así que ya tenemos aquí una plantilla de HTML5. Bien, pues vamos a ver qué es esto de los atributos. Vamos a crear aquí una etiqueta para explicar esto, que es la etiqueta A. Esta etiqueta A es la etiqueta de enlace. Cuando en una página web tenemos un enlace que nos lleva a otra página, pues se utiliza la etiqueta A. Entonces yo aquí puedo poner enlace. Este será el texto que yo pueda clicar para irme a otro sitio. Pero claro, ¿cómo le digo yo a dónde me tiene que llevar? ¿Cuál es la URL a dónde me tiene que llevar? Pues esto lo podemos hacer a través de un atributo. En este caso la etiqueta A tiene el atributo href, como vemos aquí que me lo sugiere ya el Visual Studio Code. Le damos aquí al href y lo que hacemos es igualarlo y entre comillas le podemos poner la ruta donde quiero que me lleve. Por ejemplo, yo puedo poner aquí a tdps 2 puntos barra barra kicopalomares.com, que es mi página web. Y de esta manera cuando yo clique en la palabra enlace, pues me llevará aquí. Pues esto que hemos puesto aquí, este href igual a tatatata, todo esto es el atributo. Son los atributos que le podemos poner a algunas etiquetas. No todas las etiquetas tienen atributos. Por ejemplo, otra etiqueta que también tiene atributo, la de las imágenes. Si ponemos aquí img y le ponemos src, es un atributo que src significa source, que es fuente en inglés. Y de esta manera le podemos indicar también la ruta a la imagen. Yo podría tener, por ejemplo, img barra imagen punto jpg, si yo tuviera una imagen en una carpeta img dentro del proyecto. Que ahora mismo no la tengo. Pero esto es otro atributo que tiene también la etiqueta o el tag de imagen. El tag imagen también tiene otro atributo más. Podemos tener varios atributos. Por ejemplo, tiene el alt. Que el alt dentro de las imágenes significa alternativo, texto alternativo, para cuando, por ejemplo, la imagen no se puede ver, pues que muestre por pantalla ese texto. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí imagen. Es un texto, simplemente un texto alternativo a la imagen. Pues como veis aquí, tenemos un elemento que tiene, pues, dos atributos. Tienes el src y el alt. Por ejemplo, un atributo que tiene todos los elementos. Por ejemplo, yo me creo aquí una p. Vamos a rellenarla con un lorem ipsum. Y un atributo que tiene todos los elementos es el atributo style. Que este es un atributo, pues, más o menos importante. Puedo ponerle yo aquí style. Y aquí dentro yo puedo escribir código de CSS, con el cual puedo darle estilos concretos solo a este elemento. Yo podría decirle aquí color, dos puntos. Y decirle, por ejemplo, red, que me lo ponga en rojo. ¿Vale? Y si yo me abro ahora esto en el navegador, vamos a abrirnos esto con la función de OpenWithLightServer. Estamos viendo aquí nuestro HTML y vemos que me lo ha puesto en rojo el párrafo. ¿Por qué? Porque yo le he puesto aquí el style color red. De color rojo este párrafo en concreto, este solo elemento. Pues esta etiqueta style la tenemos para todos los elementos. Aunque bueno, ya verás que realmente esto no se utiliza mucho porque no es muy buena práctica meter el CSS dentro de la etiqueta style. Para eso tenemos ficheros de CSS aparte, que no hace falta que utilicemos aquí. Que si quieres aprender CSS en mi canal de YouTube, también tienes un curso completo de CSS. Así que te animo a que vayas a verlo. Por ejemplo, más atributos que tenemos aquí, como veis, por defecto, cuando yo he creado la plantilla de HTML5, me ha puesto aquí en el HTML el lang. Esto también es un atributo. Lang igual a en. Me está diciendo que el idioma de este documento es inglés. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, es, pues ya lo tenemos cambiado a castellano. Pero para que veáis que tenemos aquí otro atributo. Aquí también tenemos otro atributo. Aquí también tenemos más atributos. Todo esto son atributos. Por ejemplo, otro atributo que también tenemos en la P, o en la P o en cualquier elemento realmente, es el atributo title. Yo puedo poner aquí title, ¿vale? Y le puedo poner aquí un igual y ponerle un string, ¿vale? Un texto. Que puedo decir, por ejemplo, hola. Esto lo que va a hacer es que me va a mostrar una especie de título cuando yo pase el ratón por encima de este párrafo. Vamos a verlo en el navegador, que será más claro. Tenemos el párrafo y cuando yo pase el ratón por encima, veréis que me muestra este hola. Ahí se ve en pequeñito, pero se ve el hola que me está mostrando, ¿vale? Este es el title. Esto se consigue con el atributo de title. Algo muy importante es que siempre pongamos los atributos también en minúsculas, ¿vale? No es bueno ponerlos en mayúscula, en mala práctica. Tenemos que ponerlo en minúscula, al igual que las etiquetas, ¿vale? Siempre todo en minúscula. Otra cosa que también debéis de saber, por ejemplo, aquí en los atributos de href o en el de src, yo podría quitarle las comillas, ¿vale? Y realmente esto seguiría funcionando, ¿vale? Incluso aquí, bueno, aquí esta barra no haría falta. Y aquí también le podría quitar las comillas y seguiría funcionando. Y en el alt también le puedo quitar las comillas y seguiría funcionando. Pero esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, en el alt o en el título, ¿vale? En el título también se la puedo quitar y esto sigue funcionando. Si yo tengo más de una palabra, si pongo imagen del logo, ¿vale? Del logotipo, aquí ya se me está jodiendo el invento. Como veis aquí los colores ya no están funcionando bien por algo. Y si le pongo las comillas, veis que sí que va a funcionar bien. Entonces, como si tenemos más de una palabra va a fallar, lo más normal o la mejor práctica es que siempre pongamos las comillas por si acaso, ¿vale? Aunque sepamos que realmente funciona sin comillas en algunos casos, es bueno, es buena práctica siempre poner las comillas. Así que tú siempre vas a poner las comillas. Y yo aquí he estado poniendo comillas dobles, pero realmente podemos también utilizar comillas simples. Yo puedo poner aquí comillas simples y esto funciona igual. O sea, no pasa nada, también es buena práctica utilizar tanto unas como otras. ¿Cuándo utilizaremos unas u otras? Pues depende. Yo normalmente siempre utilizo comillas dobles, pero por ejemplo, si yo aquí dentro de imagen del logo quiero poner del entre comillas dobles, pues aquí se me rompe un poco la cosa y entonces lo que tengo que hacer es utilizar comillas simples para poder utilizar dentro las comillas dobles. ¿Veis? Aquí ya está correctamente, puedo utilizar las comillas dobles ahí dentro. En cambio, totalmente del caso contrario, si yo quiero utilizar comillas simples dentro del texto, pues entonces tengo que utilizar comillas dobles fuera en el atributo. ¿Vale? Esas son las reglas. Utilizar unas u otras depende si dentro tenemos que utilizar alguna de ellas. Yo por lo general siempre utilizo dobles a menos que eso, a menos que tenga que utilizar las comillas dobles dentro del texto. En los documentos HTML es común tener pues encabezados o titulares como si de un periódico se tratase. Pues en la clase de a continuación vamos a ver cómo podemos utilizar o cómo podemos poner este tipo de encabezados con HTML. Bueno, en primer lugar necesitamos crearnos nuestro archivo de HTML. Yo me voy a crear por aquí el index.html y vamos a crearnos aquí con el HTML5 con una plantilla básica. Aquí lo tenemos. Y vamos ahora a poner nuestro encabezado. Bien, ¿los encabezados qué son los encabezados? Pues son los títulos o los subtítulos que va a tener nuestra página. Vamos a poner, por ejemplo, uno. Para eso vamos a utilizar la etiqueta H, H1. ¿Vale? Todas estas que vemos aquí, H1, H2, H3, H4, H5 y H6 son las que tenemos para poner encabezados, títulos o subtítulos, como lo quieras decir. Vamos a poner, por ejemplo, un H1. Y como veis, ahora yo aquí puedo poner un título. Voy a poner aquí titular, por ejemplo, titular de la página. Y vamos a abrir nuestra página para que veamos el resultado. ¿Vale? Voy a abrirme esto con la opción de Open with Light Server de Visual Studio Code. Y como veis, aquí estamos viendo el titular de la página que por defecto nos sale ahí en un color más negrita, en un tamaño también más grande que si pusiéramos texto normal. Bien, voy a enseñaros también el resto de titulares. Vamos a poner también el H2, el 3 y el 4 para que lo veáis. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el 2. ¿Vale? Que sería como un segundo título o un subtítulo. Como estáis viendo aquí, pues este es más pequeñito porque es un H2. Vamos a poner todos para que los veáis. Bien, aquí los tenemos ya todos puestos, desde el 1 hasta el 6 y aquí pues estamos viendo que efectivamente pues va cambiando el tamaño. Aunque esto del tamaño después se puede cambiar, ¿vale? Es más importante a nivel semántico el poner bien los titulares. Por ejemplo, dentro de una sección, de un artículo, pues H1 pues solo debería haber uno, ya que es como el título principal de ese artículo, de esa sección o de ese contenido en sí. Después tú puedes tener pues varios H2. Dentro del H2 puedes tener pues también varios H3 y igual pues con los demás. Dentro del H3 varios H4 y así pues todos los que sean necesarios. Es muy raro la verdad llegar a un nivel de utilizar el H4, H5, H6. Lo normal es tener pues un H1 dentro de H2 y a lo mejor H3. Pero ya te digo, puede ser que tengas varias validaciones ahí y necesites más subtítulos dentro de tu artículo principal. Así que ahí lo tenemos hasta el H6. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que no utilicemos los Hs, ¿vale? Los encabezados para poner los textos más grandes o en negrita. Para eso ya tenemos los estilos con CSS y no tendríamos que utilizar este tipo de etiquetas porque no se usan para eso, ¿vale? Si queremos cambiar el tamaño o los estilos nos vamos a utilizar ya CSS, ¿vale? Pero no utilicemos estas etiquetas para cambiar los textos a negritas o a más grandes. Esto es súper importante, que se haga un correcto uso de esta etiqueta. Ya sabemos crear encabezados. Ahora vamos a ver cómo se crean los párrafos. Bueno, pues primero necesitamos tener una hoja de HTML. Para eso voy a crearme yo aquí un index.html y vamos a poner por aquí una plantilla básica de HTML5. Aquí la tenemos ya. Vamos a ocultarnos esto y vamos a empezar. Bien, pues el párrafo se define con la etiqueta P, ¿vale? O sea, yo poniendo la etiqueta P aquí dentro yo puedo escribir un párrafo, por ejemplo. Voy a poner un Loren Ipsum, que es un texto así por defecto para ver cómo queda. Aquí lo tenemos ya. Y aquí ya tengo un párrafo. Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. Vamos a hacer aquí Open with Live Server de Visual Studio Code para reproducirlo. Y aquí estamos ya viendo el párrafo por el navegador. Aquí, como veis, yo le tengo dado un poco de zoom al navegador para que vosotros lo podáis ver bien, pero esto al 100% se ve más pequeñito por defecto. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿vale? Entonces eso, tenemos ya dado aquí un párrafo. Si quisiera crear otro párrafo, pues vamos a copiarnos este y ponerlo debajo para que veáis pues cómo se ve. Así ya vemos que tenemos dos párrafos. Como veis aquí por defecto, pues me lo separa uno de otro. Aquí tenemos perfectamente dos párrafos definidos. Como veis, los párrafos, si yo por ejemplo, vamos a borrar uno de ellos, me voy a quedar con uno. Si yo meto aquí dentro de un párrafo intros, ¿vale? Si yo voy metiendo por aquí intros, como veis, no va a afectar en nada al párrafo que se está viendo. ¿Veis? Yo estoy aquí metiendo intros, diferentes líneas. Es un párrafo que ocupa varias líneas. Pero como veis aquí, el párrafo sigue exactamente igual. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Este tipo de líneas que nosotros metamos ahí no les va a hacer caso a HTML porque nos lo va a poner todo el párrafo junto. Si quisiéramos realmente meter una línea, un retorno de carro y separarlo, lo que podemos hacer es utilizar la etiqueta BR. Si yo por ejemplo aquí le meto una etiqueta BR, ¿vale? Que es break en inglés, veréis que ahora ya después de esta palabra sí que me hace un salto de línea. Como veis aquí, me está saltando la línea. ¿Veis? Si yo meto por ejemplo otro BR, me lo voy a copiar y me lo voy a poner aquí, veréis que por aquí pues me acaba de hacer otro salto de línea aquí. Esta es la manera que podemos hacer saltos de línea, no metiendo intros en el código porque como veis no va a funcionar. Otra etiqueta interesante que tenemos también en HTML, que es por ejemplo, vamos a quedarnos aquí otro párrafo para que lo veáis más claro, vamos a poner otro lore en Ipsum, por aquí, es la etiqueta HR. Esta etiqueta HR es también una etiqueta vacía, ¿vale? Que no necesita cerrarse y lo que hace es que sirve para separar diferentes secciones. Como veis aquí, me está poniendo pues una línea. Básicamente el HR lo que es una línea separadora entre diferentes secciones. Yo puedo tener aquí un párrafo, un HR entre medio, que me está separando este párrafo de este otro, ¿vale? Pues que sepáis que también tenemos la etiqueta de HR. Bien, pero ¿qué pasa por ejemplo cuando tenemos un poema? Vamos a escribir aquí un poema para que lo veáis. Vamos a borrar estos dos párrafos que tenemos. Vamos a crear otra etiqueta P. Y me voy a copiar aquí un poema. Aquí me he copiado un poema, como estáis viendo, el de Yo no soy yo, de Juan Ramón Jiménez. Un poema que me gusta mucho. Y como veis aquí, al meterlo dentro de un párrafo, pues me queda todo junto, ¿vale? Me queda aquí todo junto y no me hace estos saltos de línea. Yo tendría que ir aquí dando BRs, ¿vale? BRs a cada línea para que me lo pusiera bien. ¿Veis? Así sí me lo está poniendo bien, dándole un BR. Pero esto, pues, como que no es la mejor solución. En ese caso, podemos no utilizar la etiqueta P y tenemos otra etiqueta que es la etiqueta PRE. Vamos a escribir aquí la etiqueta PRE. Y lo que vais a ver es, veis que aquí ya se me está mostrando bien. Se me está mostrando exactamente igual como yo lo pongo aquí. Porque con esta etiqueta, precisamente, lo que está haciendo es mostrármelo tal y como yo lo tenga escrito. De hecho, fijaos que aquí hay un espacio. ¿Por qué hay este espacio? Porque es el mismo espacio que yo tengo aquí. Si yo borro aquí este espacio, veréis que aquí también me lo borra. ¿Vale? Y si yo meto aquí, por ejemplo, un intro, pues veréis que aquí también me mete el intro. Si yo le borro aquí la mitad del espacio, pues también me va a borrar la mitad del espacio. Con la etiqueta PRE podemos visualizar exactamente tal y como lo tengamos escrito en el código. Haciendo caso a todos los espacios, a todas las tabulaciones que metamos, a todos los saltos de línea, a cualquier cosa. Para esto sirve la etiqueta PRE. Bueno, qué bien, ¿no? Ya habrás aprendido muchas cosas. Enhorabuena por haber llegado a este punto del curso. Ahora, en la próxima clase, vamos a aprender más cosas sobre los formatos de texto, como por ejemplo, cómo podemos poner subíndices. Bueno, en primer lugar, vamos a crearnos un archivo de HTML. Me voy a crear por aquí un archivo que sea index.html. Lo voy a inicializar con HTML5. Y vamos a comenzar. Bien. Lo primero que voy a hacer es ponerme por aquí, pues, un texto, ¿vale? Me voy a poner un párrafo. Y vamos a ponerlo aquí. Esto es un párrafo. Bien, perfecto. Aquí tenemos el texto. Es un párrafo. Vamos a comenzar con las negritas. ¿Cómo podemos poner este texto en negrita? Pues bien, para eso tenemos dos etiquetas. La primera es la etiqueta B, que la podemos poner así. La etiqueta B podemos ponerla entre la palabra de párrafo. De esta manera, párrafo va a ser en negrita. De hecho, vamos a arrancar esto con el navegador para ir viendo en tiempo real lo que estamos haciendo. Voy a hacer aquí un Open With Light Server. Y aquí estamos viendo ya que realmente, pues, la palabra párrafo está en negrita. Bien, tenemos otra etiqueta más, aparte de la etiqueta B, para poner texto en negrita. Y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre ellas, porque mucha gente se equivoca aquí. Bien, me voy a copiar esto. Y ahora la otra etiqueta que tenemos es la etiqueta Strong. Strong, ¿vale? Poniendo la etiqueta Strong, también se nos va a poner el texto en negrita. Aquí estamos viendo que el resultado es exactamente el mismo. Bien, ¿cuál podemos utilizar? ¿O cuál es la más adecuada a utilizar? ¿O en qué se diferencian estas dos etiquetas? Pues la etiqueta B lo que hace es ponerte el texto en negrita y ya está, no tiene ningún tipo de significado. En cambio, la etiqueta Strong sí que tiene un significado semántico. ¿Y qué quiere decir esto? Que aparte de ponerte esto en negrita, lo que está haciendo es que la palabra párrafo en este caso es importante, tiene un significado semántico más fuerte, ¿vale? Aparte de estar en negrita es una palabra importante. Digamos que la etiqueta B tan solo te lo pone en negrita visualmente, pero al ponerlo con la etiqueta Strong, esta palabra cobra pues un sentido más fuerte, ¿vale? Es como más importante. Vamos a ver ahora cómo hacer textos en cursiva. Si yo la palabra párrafo la quiero poner en cursiva, tenemos también dos opciones. Una es poner la I, la etiqueta I, tal cual, que como veis aquí pues me está poniendo el párrafo en cursiva, ¿vale? Y esta etiqueta I es la equivalente a la etiqueta B, es decir, no tiene ningún tipo de significado semántico ni nada, simplemente pues es la I que te lo pone en cursiva y ya está. Y después tenemos otra que es la equivalente al Strong que es la EM, que esta también te pone el texto en cursiva. Aquí vamos a ver cómo también me lo está poniendo en cursiva y le da además una importancia semántica más fuerte. Exactamente igual que la etiqueta Strong solo que para cursiva, ¿vale? Esas son las dos etiquetas que tenemos y esas son las diferencias. Cambiando de tema, más etiquetas que tenemos relacionadas con el texto, pues por ejemplo tenemos también la etiqueta Small. Vamos a ponerle aquí la etiqueta Small y vamos a ver que lo que nos hace es que nos pone el texto un poco más pequeño. Si veis este párrafo, la palabra párrafo en sí es más pequeño que el resto del texto. Realmente no se me ocurre un caso práctico donde utilizarlo porque normalmente utilizaremos el CSS para cambiar tamaños y demás, pero bueno, que sepáis que existe esta etiqueta. Después también tenemos la etiqueta Mark, que como veis se utiliza para resaltar un texto. Aquí estamos viendo que está como resaltado, ¿no? Como cuando coges un rotulador de estos amarillos y lo resaltas. Que si no te gusta el color amarillo, después puedes cambiarlo por CSS y demás. Pero bueno, que sepáis que la etiqueta Mark es para eso. Tenemos también la etiqueta Del, que es para texto eliminado. Cuando queremos indicar que es un texto eliminado. Y aquí estamos viendo en el navegador que lo representa de modo tachado. Me está tachando la palabra párrafo. Es la manera de indicar que ese texto está eliminado. Tenemos también el equivalente o el contrario, perdón, a eliminado, que es Ins, que es insertado. Y aquí estamos viendo que el navegador nos lo representa de forma subrayada. Esto es cuando insertamos un texto, pues nos queda de esta manera. Se puede utilizar esto. También podemos crear subíndices poniendo el sub, por la etiqueta sub. Aquí estamos viendo que se me está haciendo un subíndice, que es cuando ponemos el típico subíndice que está el texto por debajo. Si queremos poder, por ejemplo, hacer un ejemplo típico, pues H2O, podemos poner el 2 aquí en subíndice y después podemos poner aquí la O y nos queda de esta manera el H2O, agua, para quien no lo sepa. Y también tenemos el contrario, que es el superíndice, que se pone con sub, de superíndice, que es el que queda el texto arriba. Aquí vemos que el texto se me está poniendo arriba la palabra párrafo. También ahí tenemos una manera de hacer los superíndices. Una cosa muy útil que podemos hacer en HTML es añadir comentarios para apuntarnos cosas. Vamos a ver cómo se hace. Bien, en primer lugar, yo me voy a crear por aquí mi index.html, ¿vale? Para poder tener un archivo de HTML. Vamos a inicializarlo con HTML5 y ahora vamos a crearnos por aquí, pues, por ejemplo, un párrafo. Vamos a crearnos aquí un párrafo. Vamos a llenarlo con un lorem ipsum, ¿vale? Y vamos a crearnos otro párrafo más que también lo vamos a llenar, pues, con un lorem ipsum. Bien, ya tenemos aquí dos párrafos. Ahora, ¿qué son los comentarios o cómo podemos crear comentarios? Los comentarios son parte de texto que escribimos nosotros en nuestro documento, ¿vale? Que no se va a renderizar por pantalla, es decir, que no se va a ver en el navegador. Vamos a abrir, de hecho, esto con el Open With Life Server para que lo veamos en el navegador. Aquí estamos viendo los párrafos en el navegador. Y ahora lo que voy a hacer yo aquí es escribirme un comentario. Bien, los comentarios en HTML se escriben con el símbolo este de menor que, con el símbolo de exclamación, dos guiones, y como veis ya automáticamente el Visual Studio ya me ha completado el cómo cerrarlo, ¿no? Los dos guiones y el otro símbolo es para cerrar esos comentarios. Si yo pongo el ejemplo aquí, hola, veréis que este hola no se ve aquí. Si yo recargo aquí, veréis que no se ve en ningún sitio, porque esto es un comentario. Los comentarios no se renderizan, es para apuntar cosas. Yo podría aquí apuntarme cosas que sea necesario para después más tarde acordarme, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí, falta otro párrafo, ¿vale? Porque yo qué sé, porque tengo que meter aquí otro párrafo, que me tienen que pasar el texto, que no lo tengo todavía, y yo me apunto aquí en el código, oye, pues me falta este otro párrafo y pues así me puedo acordar. ¿Qué pasa si queremos hacer comentarios en varias líneas? Pues es tan fácil como meterlo en varias líneas. Simplemente se abre así, se cierra así y podemos meter todas las líneas que queramos. Eso no es ningún problema. Otro uso también muy común para el que se usan los comentarios es para comentar texto, o sea, texto, perdón, HTML, por ejemplo. Si yo este párrafo, por lo que sea, no quiero que se vea ahora, pero tampoco lo quiero eliminar porque más tarde lo voy a tener que mostrar, pues entonces lo que hago es comentarlo de esta manera. Yo hago esto y de esta forma, veis que ahora no se está viendo este párrafo, el que se ve es este de aquí abajo, pero no lo tengo que eliminar del código. De esa manera lo tengo ahí para luego. Después, cuando yo quiera que se vea, pues simplemente hago así, le quito el comentario y ya pues de esa manera se ve el párrafo, ¿vale? Y esto se puede utilizar para todo tipo de código HTML que tengamos. ¿Qué serían las páginas web sin enlaces? Vamos a ver cómo podemos crear enlaces. Entonces, para comenzar vamos a crearnos nuestro archivo de index.html. Por aquí lo tenemos. Vamos a darle el HTML5 y vamos a crearnos nuestro primer enlace. Bien, ¿cómo se escriben los enlaces en HTML? Pues se utiliza la etiqueta A. Sí, la etiqueta A, tal cual. Y aquí lo tenemos. Esta etiqueta A ya es un enlace. Vamos a poner aquí, por ejemplo, enlace. ¿Vale? Y vamos a abrir esto con el Open with Live Server para ver también el resultado. Bien, aquí estamos viendo ya el resultado y como vemos tenemos aquí la palabra enlace. Pero esto, si veis, no hace nada, ni siquiera se me pone el ratón en forma de puntero ni nada. Esto es porque a la etiqueta enlace le falta el atributo href. Una vez que le ponemos el atributo href y le metemos algo dentro del atributo, pues ya sí que funcionará. Fijaos, aquí me está sugiriendo que ponga el index.html. Vamos a ponerlo para comenzar. Bien, aquí ya estamos viendo que efectivamente esto se ha convertido en un enlace y ahora cuando paso el ratón por encima sí que se me pone el puntero, ¿no? En forma de dedo para clicar. Y yo puedo clicar aquí y esto me lleva a el index.html que es este mismo fichero. Entonces, pues, me quedo aquí. No está haciendo nada, ¿vale? Realmente. Aquí dentro de este href podemos poner lo que queramos. Aquí hemos puesto otro archivo html como podría ser el index.html o otro si tuviéramos otro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Yo podría hacerme aquí otro archivo html que sea, por ejemplo, contacto.html. Y ahora aquí lo inicializo con html5. Le pongo aquí un título para que lo veamos que sea un h1 y le pongo aquí contacto. ¿Vale? Y si yo ahora aquí en el index.html en vez de poner el enlace este le pongo contacto. Y aquí, pues, vamos a cambiarlo. Le vamos a poner en vez de enlace vamos a poner contacto. Bien, pues, si yo le doy ahora aquí a contacto veis que me lleva a la página de contacto. Ahora estamos viendo esta página de aquí. el contacto.html Bien, vamos a borrar esto de contacto y volvemos aquí a nuestro enlace. Bien, ya hemos visto que podemos ponerle otras páginas de html pero también podemos poner rutas completas de urls. Por ejemplo, yo puedo poner aquí hdps2.com y puedo poner kikopalomares.com y de esta manera, pues, me llevará a mi web. Como veis, vamos a clicar sobre él y efectivamente, a ver si termina de cargar, aquí estamos. Estamos ya en mi página web. Como veis, se me ha abierto en la misma pestaña. Pero, ¿qué pasa si quiero que se me abra en una pestaña nueva? Porque estoy abriendo una página que no es la misma página y normalmente queremos que se abra en otras pestañas. Pues es fácil. Podemos poner aquí el target, del atributo target y podemos igualarlo a blank. Igualándolo a blank, vamos a ver aquí si me lo sugiere, no me lo sugiere. Vale, pues igualarlo a blank quiere decir que me lo va a abrir en una nueva pestaña. Como veréis ahora, vamos a recargar por aquí para que se me actualice y si le doy ahora enlace, me está abriendo aquí otra pestaña del navegador y me está abriendo aquí mi página web en otra pestaña. Y aquí tenemos la pestaña de antes y la pestaña nueva. Vale, es una manera de ir abriendo pestañas, utilizar el target blank. No solo los textos pueden ser enlaces, también pueden ser enlaces las imágenes, por ejemplo. Yo borro aquí la palabra enlace y dentro de esta etiqueta A le puedo meter aquí pues una imagen. Yo podría meter aquí una etiqueta IMG, ¿vale? Con su propio SRC que puede ser una imagen cualquiera. Le he metido aquí una URL de una imagen de un perro y ahora estamos viendo que cuando yo paso el ratón por encima se me pone el puntero como si fuera un enlace porque ahora la imagen entera es un enlace porque está todo dentro de la etiqueta, ¿vale? Que sepáis que no solo es texto sino que podemos meter cualquier cosa, cualquier tipo de etiqueta HTML podemos ponerla. Y si veis, si yo ahora clico sobre el perro pues efectivamente se me vuelve a abrir mi página web, ¿vale? Exactamente igual. No solo eso, sino que además aparte de imágenes puedo meter la imagen y yo puedo meter aquí más texto. Yo podría poner incluso aquí un párrafo, poner hola y todo sería enlace, tanto la imagen como el hola es el enlace, todo es enlace, ¿vale? Todo lo que metamos dentro de la etiqueta que no solo es texto. La etiqueta A también se puede utilizar para enlazar a emails. Por ejemplo, yo podría poner aquí un email, ¿vale? email arroba email punto com, ¿vale? Y este email, si yo quiero que cuando clique en este email se me abra mi correo electrónico ya preparado para escribirlo, lo que podemos hacer aquí en el href es en vez de poner una ruta web podemos poner un mailto punto y aquí ponemos el email, ¿vale? Y de esta manera si yo clico aquí pues si tienes configurado tu gestor de email se te va a abrir. Si no lo tienes configurado no se te va a abrir y va a parecer que no está haciendo nada. Yo no lo tengo configurado ahora mismo y no va a hacer nada. Entonces eso pues no sé si sería muy útil pero en muchas ocasiones cada vez que escribimos un mail solemos poner esto. Por ejemplo, si lo estás haciendo desde un móvil, si yo me abro el móvil y entro en esta web que pone mailto y tenemos aquí la ruta del email pues sí que se me va a abrir mi aplicación del Gmail o de la que sea que yo tenga instalada en mi móvil, ¿vale? Que puede ser útil para páginas que se visualicen desde móvil. Algo que hoy en día todas las páginas web tienen son imágenes. Las imágenes son una parte muy importante de nuestras páginas web. Vamos a ver cómo podemos añadir imágenes a nuestro HTML. Bien, pues yo tengo aquí el Visual Studio abierto y tengo por aquí unas tres imágenes que si las seleccionamos pues vemos aquí tengo un coche, aquí tengo una foto mía y aquí tengo una puesta de sol. Diferentes imágenes con diferentes resoluciones y bien, vamos a crear ahora nuestro archivo de HTML, nuestro index.html. Vamos a inicializarlo con HTML5 y vamos a ver ahora cómo ponemos estas imágenes dentro de nuestro documento. Pues bien, lo que tenemos aquí en HTML es la etiqueta IMG. Aquí ya nos la está sugiriendo el Visual Studio Code. IMG es la etiqueta para mostrar imágenes y esta tiene el atributo src que de esta manera podemos indicarle o aquí dentro como valor podemos indicarle la ruta donde está nuestra imagen, ya sea una URL, una ruta relativa, lo que sea. Por ejemplo, si quiero poner la foto de Kiko Palomares pues pongo aquí kikopalomares.jpg, cierro la etiqueta y de esta manera ya se estará mostrando esta imagen. De hecho, vamos a comprobarlo y vamos a darle al Open with Light Server para ejecutarlo en el navegador y ver el resultado. Bien, aquí estamos viendo ya el resultado y efectivamente aquí está la foto mía perfectamente viéndose. Ahora mismo podemos decir bueno, pero esta foto es muy grande y ahí la tenemos ya viéndose la foto perfectamente en nuestro navegador. Bien, otra cosa importante referente a la etiqueta de imagen es que tenemos otro atributo que es el alt y este es muy importante ponerlo siempre. Alt viene de alternativo, de texto alternativo. Por ejemplo, yo tengo aquí una foto de Kiko Palomares pues puedo poner aquí Kiko Palomares o podría poner aquí directamente foto de Kiko Palomares. ¿Para qué sirve este texto alternativo? Pues bien, habrá casos en los que por lo que sea pues la foto no cargue o a lo mejor ni siquiera existe este fichero y está mal o tenemos un lector de pantalla que está leyendo el contenido pues entonces en esos casos aparecerá este texto de aquí y en el caso de que sea un lector de pantalla leerá este texto o para las personas por ejemplo ciegas que están utilizando un navegador pues se leerá este texto. Es muy importante ponerlo siempre de hecho si no lo pones los validadores de HTML te consideran que tu HTML no es válido así que tenerlo en cuenta e intentar siempre poner el atributo alt a todas las imágenes que tengamos en nuestro documento de HTML. Vamos a incluir otras imágenes para que lo veamos también IMG SRC y vamos a poner las otras imágenes que yo tengo aquí por ejemplo la del coche vamos a poner también otra IMG y vamos a poner SRC y vamos a darle también el otro que era el sunset la puesta de sol y aquí las estamos viendo como veis el coche se ve súper mega grande y la puesta de sol ya ni te cuento. Bien, ¿qué podemos hacer para ajustar estas imágenes y hacerlas más pequeñas? Pues podemos cambiarle el ancho y el largo que es el width y el height. Tenemos varias maneras de hacer esto por ejemplo yo podría coger esta del car del coche y puedo darle aquí el atributo style y dentro del atributo style yo puedo escribir código de CSS y en CSS tenemos lo que es el width le puedo dar aquí por ejemplo que sean 50 píxeles y de esta manera ya vemos que la foto del coche se me ha puesto aquí en pequeñita porque le he dado súper poquito 50 es muy poco vamos a darle 500 y veremos como ahora ya sí que está y ya 500 es demasiado vamos a darle 200 y aquí ya hemos ajustado el coche pues a una resolución pues más o menos enviable con el sunset vamos a hacer lo mismo podemos darle aquí un style pero en vez de utilizar el width esta vez lo voy a utilizar es el height vale vamos a utilizar el alto en vez del ancho por ejemplo yo le puedo dar aquí 200 píxeles y vamos a ver como el tamaño de la imagen se vuelve 200 píxeles aquí ya cargado como veis esto es de alto 200 píxeles esta es una de las maneras que tenemos para dar tamaños a nuestras imágenes pero tenemos otra manera también y es que la imagen etiqueta imagen tiene las propiedades de width aquí nos lo sugiere width en el cual yo le puedo dar 200 y otra vez vuelve a tener 200 el coche y también tiene la propiedad height vamos a borrarle al sunset el style y también tiene la propiedad height y aquí le puedo volver a dar pues 200 a esa etiqueta y como veis la imagen está viéndose igual que se veía hasta ahora las imágenes que hemos puesto aquí están en la misma carpeta que nuestro index.html vamos ahora a crear una carpeta porque normalmente cuando trabajamos con imágenes no las tenemos mezcladas con nuestro documento html creamos una carpeta que se llame pues img imágenes imax como queramos ahí he creado un archivo en vez de una una carpeta vamos a crear una carpeta aquí vale img ahora sí y ahora dentro de la carpeta img pues lo que voy a hacer estas tres imágenes me las voy a llevar aquí dentro ya las tenemos aquí dentro las tres imágenes y como veis fijaos lo que pasa como ahora mismo están aquí dentro ya no están en la misma ruta todas estas rutas que teníamos aquí están mal pero fijaos esta de aquí lo que pasa pone foto de Kiko Palomares porque es la única de las tres imágenes que tiene el alt vale por esto es tan importante utilizar el alt y ponerlo vale porque cuando falla la url pues sale ese ese texto ahí bien ¿qué podemos hacer ahora para arreglar esto? bien pues lo que tenemos que poner es la ruta relativa es decir lo que tenemos que poner es img que es la carpeta barra y la imagen y el nombre de la imagen aquí ya pues volvemos a tener nuestras imágenes volvemos a ponerlo en el coche y lo haremos también en el sunset de esta manera pues ya tenemos nuestras imágenes perfectamente cargadas ¿qué pasa si por ejemplo queremos hacer que esta imagen de aquí la mía sea un enlace a mi página web? pues bien es tan fácil como poner aquí la etiqueta A que es la etiqueta de enlace vale y dentro de la etiqueta de enlace podemos meter la imagen es tan fácil como eso yo puedo meter aquí a la etiqueta de enlace le metemos un href que sea aquí pues la página de Kiko Palomares en este caso y de esta manera ahora ya se me pone el cursor como el puntero cuando paso por encima de esta imagen como veis encima de estas nos pero en esta sí cuando yo clique lo que va a hacer es irme a mi página web como veis pues aquí ya se me está abriendo kikopalomares.com hay veces que tenemos una serie de datos que nos gustaría organizar en tablas pues bien en HTML podemos crear tablas vamos a ver cómo se pueden crear bueno pues para empezar yo tengo por aquí el Visual Studio Code abierto voy a crearme aquí un archivo que será mi index.html vamos a quedarlo por aquí vamos a inicializarlo con HTML5 y vamos ahora a ejecutar esto en el navegador para que podamos ver el resultado en tiempo real bien ya estamos viendo aquí el resultado en tiempo real de nuestra página web que tenemos aquí bien vamos a ver cómo podemos hacer las tablas pues bien para ello tenemos lo que es la etiqueta table aquí tenemos la etiqueta table la escribimos y ya pues podemos empezar a escribir aquí nuestra tabla lo primero que tenemos que hacer es generar pues una columna digo una fila perdón una fila es lo primero que esto se hace con los trs la r es de row es fila en inglés así que ya tenemos aquí nuestra primera fila generada ahora tenemos que escribir la primera columna bien como esta primera columna sea nuestro encabezado para eso tenemos la etiqueta th vale la h es de head de encabezado y aquí yo puedo poner por ejemplo nombre y aquí veremos cómo aparece nombre bien si pongo una siguiente columna una segunda columna que será también un th puedo poner apellidos puedo poner otra siguiente columna que también sea un th y puedo poner email y aquí tendríamos como el encabezado de nuestra tabla aquí lo estamos viendo como veis no hay ningún tipo de estilo ni bordes ni nada pero bueno ya veremos un poco más adelante cómo podemos hacerlo aunque realmente están ahí los bordes y los y es una tabla separado vale vamos a hacer ahora otra fila para hacer otra fila tenemos que hacer otro tr bien ahora ya dentro de este tr como ya tenemos nuestros encabezados que se hacen con th las columnas normales no se hacen con th se hacen se hacen con tds vale estas son las columnas normales las celdas normales yo puedo poner aquí por ejemplo kiko vale ya que el nombre es la primera columna pues ponemos kiko debajo la siguiente como es el apellido puedo poner otro td y puedo poner palomares y la siguiente puedo poner otro td y puedo poner el email de esta manera ya vais viendo que esto ya se va apareciendo más a una tabla y sobre todo cuando lo selecciono fijaos que aquí ya se ve donde acaba y donde empieza cada columna cada fila en fin vamos a añadir otras dos filas más por ejemplo yo puedo coger esto de aquí este tr copiármelo y pegarlo aquí y ya tendría pues otra fila más y puedo añadir pues otra fila más bien para que veamos que esto realmente pues es una tabla y se vean los bordes vamos a meterle un poquito de css para meterle este poquito de css aquí arriba en el head del html yo me voy a abrir la etiqueta style vale y dentro de esta etiqueta style yo puedo escribir css y lo que voy a hacer es a la etiqueta table a la etiqueta th y a la etiqueta td le voy a poner un borde de esta manera veremos los bordes pues de cada de toda la tabla para eso ponemos border le decimos que sea de un pixel tenemos que decirle que sea solid y vamos a darle black que es el color negro y de esta manera veremos como ahora ya la tabla se nos está viendo los bordes de la tabla ahora ya si parece más esto una tabla fijaos que ahora los bordes de la tabla están como se ven como dobles como que tenemos primero como que están separadas las celdas unas de otras como veis aquí esta de en medio tiene su borde y la de arriba vuelve a tener su doble y se ve ese efecto de doble pues esto lo podemos solucionar utilizando la propiedad de css border collapse de esta manera le decimos collapse y como veis ya se me han juntado todos los bordes y ahora si que se ve una tabla pues un poquito más tradicional si queremos hacer por ejemplo que la tabla pues nos ocupe todo podemos decirle aquí un style y le podemos dar un width del 100% de esa manera se nos va a estirar la tabla a todo el ancho de la pantalla veis aquí ya está ocupando todo el ancho de la pantalla nuestra tabla si queremos un poquito más de márgenes o de espacio entre los elementos por ejemplo las celdas están como muy apretadas lo que podemos hacer aquí es al th y al td es darle un padding por ejemplo yo aquí le puedo dar un padding de 10 píxeles y como veremos pues me va a separar todo muchísimo más como veis aquí el nombre el apellido del email está centrado mientras las otras cosas no están centradas pues bien es que por defecto el navegador me lo está centrando pero yo puedo coger aquí al th y decirle que sea un text align y decirle que sea left de esta manera pues le quitamos ese centrado veis aquí ya no tiene ese centrado todo esto son truquitos que cuando sepas CSS bien pues los irás sabiendo y no tendrás que no tendrás que acordarte que para hacer a la tabla tal no directamente ya lo podrás aplicar a cualquier tipo a cualquier elemento de HTML así que no te preocupes ¿cómo podemos hacer por ejemplo que yo aquí a Kiko Palomares al primero lo voy a meter Kiko Palomares en una sola en una sola celda y voy a borrar la celda de en medio ¿cómo puedo hacer que la primera celda ocupe dos celdas? pues se puede se puede y esto es tan fácil como aquí hacer el call span aquí ya me lo está sugiriendo y decirle que sea de dos quiero que me ocupe dos y como veis ahora aquí este Kiko Palomares está ocupando dos esto es una manera como de combinar las celdas y lo mismo se puede hacer con las columnas por ejemplo yo le puedo decir a este Kiko Palomares de aquí un row span en este caso de dos ¿vale? y me va a ocupar dos como veis esta de aquí abajo la voy a borrar para que se me vea bien ¿vale? y ahora me está ocupando esta dos filas ¿veis? aquí me está ocupando esta dos filas mientras que a esta le está ocupando dos columnas esto es una manera como de combinar celdas entre columnas y filas utilizando el col span que es para columnas y el row span que es para filas hay veces que tenemos una lista de cosas y valga la redundancia queremos listarlas en una serie de puntos pues bien en HTML tenemos etiquetas especiales para poder hacer esto vamos a verlas bueno pues primero lo que necesitamos es crear un archivo de HTML para poder generar nuestras listas así que me voy a crear por aquí mi index.html vamos a inicializarlo con HTML5 aquí lo tenemos ya y ahora lo que voy a hacer también es abrírmelo en el navegador con la función de open with live server de Visual Studio Code bien ya lo tenemos abierto por aquí así podemos ver el resultado al mismo tiempo que lo vamos escribiendo y vamos a generar una lista bien la lista utiliza la etiqueta ul poniendo ul estamos nosotros generando una lista en HTML tenemos dos tipos de listas las listas ordenadas y las listas desordenadas vamos a empezar con las desordenadas que son las que las más comunes o las que más utilizamos pues bien dentro de la etiqueta ul ahora tenemos que definir cada uno de los valores de la lista cada elemento de dentro de la lista y esto se hace con el elemento li poniendo li aquí ya estamos haciendo pues el primer parámetro de la lista yo puedo poner aquí por ejemplo no sé imagínate que es una lista de la compra yo tengo aquí pues tomates y aquí tenemos un bullet point que nos saca el navegador y después la palabra y lo mismo puedo seguir poniendo más cosas puedo poner aquí por ejemplo huevos en fin aquí como estáis viendo tengo varios elementos de la lista y aquí el navegador pues me está haciendo diferente bullet point diferentes puntos y me los está poniendo ahí pues listado que para eso es una lista estos círculos que están aquí se pueden cambiar con css yo podría darle aquí a lul un style y decirle list style type y decirle que sea por ejemplo de tipo disk y aquí vamos a ver que no cambia nada porque el tipo disk es el que tiene por defecto si le damos a circle veremos que serán pues círculos pero con el son circunferencias realmente porque el interior están vacíos si le damos por ejemplo a square pues podemos ver que se nos forman pues cuadraditos y también podemos decirle no que es ninguna vale y de esta manera pues no nos alcalará ningún tipo de estilo pero bueno vamos a quitar el estilo de la lista que esto pues se puede cambiar por css y vamos a ver otra cosa una cosa que podemos tener también dentro de una lista es tener otra lista podemos tener listas dentro de listas que vienen a ser listas anidadas por ejemplo si yo un elemento de estos por ejemplo imagina las manzanas lo voy a borrar y aquí me abro otro ul dentro del listo y me abro otro ul aquí puedo tener una lista dentro de la lista como veis aquí podría poner fruta y podría tener esta lista dentro esta sublista para toda la fruta meterla aquí dentro y aquí como vemos pues ya me lo está poniendo como indentado en otra en otra posición y además con otro con otro estilo también de lo que son los bullet points uno de los usos clásicos y que siempre se le suele dar también a las listas más allá de listar cosas que para eso son listas es para hacer menús para hacer menús y urls por ejemplo yo aquí podría hacer que cada elemento li fuera un enlace vale una a y de esta manera tendría ordenado perfectamente pues una serie de enlaces o menú veis aquí ya pues tomates se puede clicar si yo esto se lo aplico a todo y cada uno de ellos pues tendremos un menú completamente funcional es más el hecho de también tener la parte de que podamos hacer sublistas dentro de listas es igual que cuando tenemos un menú dentro de un menú es decir un submenú o sea es el mismo formato o sea así que es muy común utilizar las listas para generar menús vamos a ver ahora las listas ordenadas que diferencia hay entre las listas desordenadas y las ordenadas pues bien las ordenadas en vez de utilizar ul lo que utiliza es all en vez de la o la u la cambiamos por una o y de esta manera pasará a ser ordenada y fijaos lo que pasa los puntos los bullet points se nos convierten en números 1, 2, 3, 4 de esta manera por eso se llama ordenada porque automáticamente te ponen los puntos como veis esta sublista de aquí no se ha puesto porque sigue siendo una all si yo esta all la cambio y le pongo también para que sea un all de esta manera también se me va a ordenar y aquí estamos viendo que otra vez me vuelve a aparecer 1, 2 dentro de esta sublista si quisiéramos cambiar y que no empezara por ejemplo desde el 1 esto se puede aquí con el parámetro con el atributo start vale yo le puedo decir que empiece por ejemplo en el 30 y veremos que aquí el primero en tomarse será el 30 vale que sepáis que esto pues también se puede cambiar si queremos bueno felicidades por fin has terminado este curso espero que hayas aprendido mucho sobre este curso de HTML básico pero ojo que esto no es todo lo que HTML tiene que ofrecerte si quieres seguir aprendiendo más sobre HTML te recomiendo que te suscribas al canal que voy a seguir trayendo más contenido de HTML y que también vayas a mirar mi curso de HTML completo que te dejaré por aquí donde aprenderás aún más cosas sobre HTML programador programadora nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!